Buenos días mi gente bella desde nuestro canal El Barón Beta Hoy un vídeo más para nuestro canal y en este día le estaremos presentando acerca de una reproducción bastante interesante que vamos a hacer Estamos cruzando un Dumbo Salamandra con una hembra Platragon Estamos cruzando un pez Coilemos con una hembra Coile pero HM Y también estamos reproduciendo una pareja de Avatar mi gente Avatar ligado con HM Todos son transformación que estamos haciendo, transformación genética Estamos laborando aquí en nuestro criadero Vamos a ver quien nos trae esta reproducción así que vamos allá a mostrarle ¿Qué tal mi gente? En este día, en este vídeo le vamos a traer una reproducción que estará bastante interesante Mi gente, vamos a hacer una transformación, mire este pez Dumbo Salamandra Y la vamos a cruzar con esta veta Platragon ¿Por qué lo voy a hacer? Sí, claro, porque ustedes saben muy bien que es una combinación que no pega ¿Pero por qué lo voy a hacer? Bueno, por la sencilla razón de que tenía la parejita de esta hembra Y se me murió, después vine y compré otra parejita Entonces vinieron y se me la robaron de aquí, del patio La tengo ahí sola, está bastante muevada A lo que aparece un macho para ella Entonces lo que voy a hacer es que voy a hacer una reproducción Con este Dumbo Salamandra Vamos a ver que nos trae esta reproducción Que nos va a salir, que nos va a salir, que nos va a salir Bastante interesante Ya está todo preparado, está muy muevada La puse a enamorar Así que ya ustedes saben, agua de almendra Digo, agua limpia, hoja de almendra Su potecito ahí para que la cubra ahí Para que se enamoren Mañana la libero Y le vamos a enseñar otra reproducción que vamos a hacer Estas reproducciones estarán bastante interesantes No se pueden perder Ni uno de los pasos que vamos a dar en esta reproducción Miren lo que vamos a reproducir Mi gente, aquí hay un Dumbo Digo, Dumbo, se me quedó la palabra Dumbo Pero aquí hay un Coy Nemo Pero este Coy Nemo Está de precioso Déjame a ver si va Déjame sacar la M Como lo puse ahora mismo Para que se enamoren Lo podemos hacer Miren Miren lo bello que está Este Ejemplar Ejemplar Coy Aquí está lo espectacular Miren lo mejor que vamos a reproducir aquí en esta vuelta Es esta Esta preciosa línea Mira Esta es una hembra Avatar Ligada con HM Pero es Avatar Una hembra Avatar Azul Con escama blanca Miren Avatar Wow Bastante bella Y miren el macho El macho es Avatar Son hermanos Esta es la F2 Que vamos a sacar Ellos son F1 Y vamos a ver La F2 Miren Que colorido tiene ese pez Es un pez Avatar Mi gente Avatar Miren Es un pez Avatar Aquello que conocen Los pez Avatar Se darán de cuenta No es puro Es una mezcla De Avatar Con Una hembra HM La mamá de ellos Está por ahí Y Mi amigo Sacó una reproducción Y me dio esta pareja Para que yo siga reproduciéndola Y esta Estará bastante interesante No se la pueden contar Ni uno de los detalles Lo vamos a dejar ahí Que se enamoren Mañana volvemos A esta misma hora Para liberarlo Así que ya Ya ustedes saben Ahorita voy a venir A sacarle las hojas de almendra Y a ponerle un plástico Para que yo hagan el nido Así que ya saben Mi gente No se pierdan No se pierdan Uff Esta reproducción Estará bastante interesante Montrófica Ya ustedes saben Mi gente La parte del video Gente bella La otra parte del video Y ahí están los vetas Ya yo les solté La hembra Esta mañana Ya se Está de tarde Y veo presencia De huevos ahí Con presencia De huevos Pero todavía No ha terminado El tesoro Así que La voy a dejar Tranquilito ahí Porque él Está haciendo Su trabajo Así que ya Vamos a presentarle De nosotros A ver como va Ahí está La producción Esta era Bastante interesante Y veo La hembra Por un lado Y El macho Por otro lado Aquí también Unido 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 Y Nada No vamos a molestar mucho Mañana venimos Y revisamos Y así Mañana Hay nido Yo esperare Que entonces Que las crías Nacan Para yo enseñarselas Como nacieron Así que ya Ustedes saben Mi gente Si les gusta El video Compartir 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 Suscribirse A nuestro canal Apoyar Activa la campanita De notificación Para hacer Cada día Más grande En youtube Y Nada mi gente Hasta el próximo video Y ahí están Los ejemplares Todavía no hay de sobre Aquí Podemos revisar Todavía no hay Porque La barriga de la hembra Está muy grande Al igual que este Todavía no hay Así que Lo dejamos tranquilo Y ya en el transcurso De la noche Ellos Harán Su trabajo Así que Dios les bendiga A todos Nos vemos En el próximo video